Seguimos aquí en el show de Nelson, variedad de la televisión dominicana y en esta ocasión de verdad yo me siento súper contento de que anteriormente había podido compartir con ella via Zoom durante la pandemia, anterior a esta habíamos siempre compartido e intercambiado ideas y que bueno que está en los estudios nuestra querida licenciada, nuestra querida doctora en psicología, Indira Fernández, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes Nelson Luis, muy buenas tardes a las personas que nos están sintonizando, yo siempre muy feliz de estar aquí en casa, en familia con todos ustedes, mi gente del show de Nelson, gracias por la invitación Como tiene que ser en esta ocasión, mi querida licenciada Hablaremos de un cambio de visión Diferente a vida, nuevas actitudes Nuevos retos que las personas tienden a proponerse durante X o Y situación Entendemos que producto de la situación que estamos pasando, varias personas han sentido que sus planes han cambiado Que se sienten que solamente están viviendo ya solamente para esperar que pase todo esto y luego quizás proponerse o retomar esas metas que tenían pautadas para este nuevo año Yo creo que sinceramente licenciada, yo este año ya, tú no sirve ya, tanto que yo critiqué el 2019 señores Entonces, esas personas ¿cómo pueden retomar estas nuevas metas? ¿Qué es lo primero que tienen que proponer? Sí, sabes que dijiste algo que me llamó mucho la atención Que tú que criticaste tanto el 2019 Sí, yo sí Pero yo creo que una de las lecciones, que una de las enseñanzas que precisamente nos deja o nos está dejando Este proceso que desde hace meses estamos viviendo Es que debemos ser personas agradecidas Debemos siempre tratar de mantener una actitud de agradecimiento ¿Por qué? Porque es un día Es un día a la vez Es un hoy Entonces, muchas veces queremos adelantarnos a los acontecimientos Ya un año ni bien ha pasado cuando ya deseamos el otro Sin embargo, ¿cuántas personas querían salir como tú del 2019? Y nunca nos imaginamos cómo iba a ser este 2020 Eso sí, es verdad Entonces, debemos agradecer a Dios Debemos agradecer a la vida por lo que tenemos actualmente Porque podemos saber de hoy, pero no podemos saber ni siquiera lo que va a acontecer en la próxima media hora En el día de mañana Entonces, el punto no es que los cambios van a venir por un año El cambio debe venir por nosotros Por el interior de cada una de las personas Tal como dijiste ¿Cuántos planes? ¿Cuántas metas nos hicimos quizás a final de diciembre? A principios de este año Y a lo mejor no hemos podido lograr ni una O quizás muy pocas Porque no esperábamos lo que estamos viviendo Pero, también, debemos hacernos una pregunta Y esos que han fallecido Y esos que están postrados en una cama Que todavía no han podido sanar del virus Sin embargo, nosotros estamos vivos Gracias a Dios podemos tener salud No solo física, sino también emocionalmente hablando También, esto tiene que darnos la oportunidad De replantearnos ¿Qué he estado haciendo yo con mi vida? El ser humano tiene la mala costumbre Tiene la tendencia de siempre dejar para después Ok De procrastinar No hombre, no haga eso ahora Déjalo para mañana Ahorita Déjalo para el otro mes Pero tú sabes si va a venir el mañana Tú sabes si vas a tener la oportunidad De poder ver el mes que viene Entonces, cada vez Este proceso Esta situación nos demuestra Que la vida es hoy La vida es ahora Podemos vernos ahora mismo Pero, ¿quién nos garantiza Que yo voy a poder volver a este programa? Un ejemplo Y no es que estemos siendo pesimistas Ni negativos con esto Es que hay una realidad Y la vida cada vez nos está demostrando Que tenemos que vivir un presente Con esto no quiero decir Que no nos pongamos metas Pero vamos a tratar de que esas metas No sean tan a largo plazo Ok Bueno Resulta, acontece Mi querida licenciada Que varias personas Usted, como mencionaba Están viviendo situaciones De alguna forma u otra Aunque el virus Quizás no le haya golpeado A su familia o algo Pero sí En la economía En la psicología En lo mental Sobre todo Sobre todo Hay varias personas Que sienten Ansiedad Sí Sienten estrés Porque su ritmo De vida De una forma u otra Han mermado Entonces esas personas Que quizás Su economía Ha bajado Producto de esto Que quizás Sienten Que no tienen Las mismas oportunidades Que no Que ya se han rendido A sí mismos Porque no saben Con qué podrán contar Mañana Exacto Cómo Inculcarle a esas personas Tener una visión Positiva De que todo puede mejorar En algún momento Sí Yo sé que es difícil Muy Sabemos que es muy difícil Porque tal como Escuchábamos al licenciado Que hablaba hace un rato Muy bien Por cierto Él es economista Leonardo Valverde Sí Licenciado Leonardo Valverde Valverde Exactamente Él hablaba acerca Del futuro De lo que muy probablemente Nos espere como nación Entonces Es complicada la situación Porque hay una realidad Yo considero Que en la medida De lo posible Si hasta este momento Ya sea que tú ganes Mucho O que tú ganes poco Se hace necesario El tú poder Con lo que tú ganes Saber administrarte Hacer un plan mensual De esto Si antes tú estabas Consciente Porque lamentablemente Hay una realidad En el San Luis A veces el que menos Gana Es el que más gasta Sí, claro Es el que más gasta Si tú por ejemplo Comprabas comida Todos los días Cuando estás en el trabajo Llévatela de tu casa Sí Llévatela de tu casa De la cena que tú hiciste La noche anterior Haz un poquito más Y llévatela al otro día Si tienes Dónde calentarla Obviamente en tu lugar De trabajo Porque aunque no lo creas Cuando tú mensual Sumas Todo lo que tú gastes Por barata que sea La comida que tú compres Es algo que tú puedes Economizarte También Algo muy importante Es La parte emocional Del ser humano Ahora más que nunca Vamos a preocuparnos Por nuestro interior Vamos a preocuparnos Por esas emociones Que están descontroladas Vamos definitivamente A tomar la decisión De trabajarnos Porque cuando estamos Tan inestables Emocional Internamente hablando Va a ser más difícil Poder lograr Cierta estabilidad Externamente Vamos a elaborar También como si fuese Una especie de agenda De programa Si eres de las personas Que estás en la casa Que todavía no has podido Empezar a trabajar De manera física Que día a día Tú puedas tener Un plan elaborado Para que no te consuma Eso que estás viviendo Por ejemplo Vamos a hacer ejercicio Todos los días A tal hora A X hora también Voy a hacer tal cosa Y semanalmente Tú puedes ir cambiando eso Y es una manera De tú ayudarte También Ya sea que independientemente Puedas pagar Un profesional De la conducta O no lo puedas pagar Pero hay una parte Que nos corresponde A nosotros Como individuos Como seres humanos También Vamos a proponernos Si quizás Yo me había descuidado Un poquito De mi cuidado Pues vamos a elaborar Algo Para retomarlo Mi familia Si tal vez Yo no estaba Tomando cierto tiempo Con ellos Con mis hijos Con mi pareja Es decir Como es Elaborar eso Que tú A través de ese plan Que realices Te vas a ir dando cuenta De cosas Que tal vez Tú no sabías Que habías descuidado O que necesitabas Y ahí entonces Vas a poder Ver Que pueden hacerte bien Retomarlas O Inyectarlas A tu vida De manera Nueva Como tiene que ser Bueno Así es Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Infórmele A la población Donde podemos Encontrarla Estamos trabajando Si claro Cuénteme Si estamos trabajando De manera presencial Y quiero aclarar Siempre por citas Claro Y estoy en un centro De salud Llamado Censorat En la calle Restauración Número 145 Con el número De teléfono 809-724-5961 Muchísimas gracias Gracias a ustedes También Usted sabe muy bien Que esta es su casa